vamos a saltar el piano va a pasar encima de vos usted es la más indicada vienes vienes estamos listos quemas primero salte para que salte encima de vos vamos con su moto no ahí si no dale que le pasa encima estamos listos viene con todo viene con todo el diablo el pato del diablo vienes no pero no salto mucho va no 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 tanto otra quítate quítate eh ya se hacía el caballito ah es que la Nayeli pesa más no por eso estuvo está muy así no pero no es nada para la moto no necesito estar más inclinada para que brinque más ah para que esto de aquí para que el brinco sea más quítense quítense quiten la moto esa también de ahí quitan esa otra no vaya a ser que vaya a pegar ahí el papuso dale para morir para morir para morir para motocross dale pues vencer o morir dale paz y amor huela pero vaya viste entonces te puedes poner aquí me la chocollo y vamos a grabar así cuando vaya saltando y no es que yo la agarré así pero no pero iba iba en movimiento todavía cuando cayó entonces había caído pero cuando la moto como se te barra ah entonces hizo el salto largo y el guarutío quiso frenar aquí y esa va a frenar ah cuando cayó quiso frenar ah arriba pero yo como vi que salto yo le dije cama no no ahí le estaba diciendo pues que no le creía que este que se es uno sabe mucho el salto así y cuando dicen que se cayó y yo y yo diciéndole yo no soy más ajá 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 miren este mismo otro que iba a pegar este era cuando usted la ayuda a la señora ajá 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 no estábamos en el salto del diablo pues cuando venía con franklin va te levantó él y como cuando venía con chúber la deis iba como que no levantó la chica como había visto a nadie pero lo raro es que ya había caído aquí levantar a chicle para que creen que había saltado la vez iba a ver si va porque a ella le gusta el tipo de la vez y se sube a ver si se sube que poquito comandó de lo que creo que un poquito comandó de lo que le andras y por favor alejandra para el de la marrón y papá bueno pero ya yo está poniendo saltar porque antes aquí en el palito es iba a ir a detenerse no sabe qué tipo de paredes si quieres Alejandra pero con él cuchi cuchi cuando nosotros ya estemos en la veladera yo no vamos a dar ni el pan ni el café yo invito el café que es más barato yo le llevo el pan ¿quién tiene panadería aquí para que invita el pan? yo invito la panadería no sé, pero andábamos dando vueltas pero quizás llamaron a una fundadora porque ella está dando vueltas pero que es la Adi aquí es la chiquita a la chiquita para que se quite la gana de brincar bien chiquita no se quede con la cara llamaron, usted va denle como con el diablo, denle usted quiere vivir ¿sí? quiero vivir, ¿jajá? no quiero vivir, espero, todo, todo ve, sí es que es tu gran amigo el diablo, ve, sí o sea, en la buena y en la mala siempre están juntos es que es la responsabilidad de cada quien si quiere vivir o morir ve, sí ve, sí ve, sí ve, sí ve, sí no vas a morir no vas a morir, con diablo yo sinceramente la primera vez y me di miedo ahora ya nada ya le dimos comprando y no no me da nada yo me quiero morir no aguanto esa vida hay que tener la oportunidad sí, cierto, cierto imagínate que las cosas están terminando creo que ni las voy a atrever es cierto le vamos a la aprovechando ahí está todo le vamos a la aprovechando ya ha empezado le van a aprovechando ajá ve, sí ve, sí ve, sí ve, sí ves, sí ves, sí que es whenever con él con él con él ¿1, 2, 3? La Nayeli dice La Nayeli quiere Si quiere Cuñada Cuñada Ve que si quiere Si quiere Quiero pero tampoco me quiero morir Dale que no se siente en el diablo Yo Selin Yo Selin Yo Selin Es más peligroso No le tienes miedo Le tienes miedo a tu chatarrera Es más peligroso ir manejando Que ir atrás Yo Selin Yo Selin Yo la mano No tengo más miedo que al visto No, pero él ya sabe Y sabe cómo manejó Dale, dale Dale, Selin La tuya marica La tuya prestada Para si no le pasa nada a ella Después le doy yo Mira, con ese casco De morir no morir Tal vez quebrada puede quedar Hola, lapm Hola Lucas Ah, hola Hola nos pareja No la cabeza no A ver A ver Es es Que estudió no funcionó tanto Ah, ya se porque no le da usted con la moto es ese casco el que dieron con la moto y vencer a morir qué dice la mamá papacito que tiene que decir en la bueno y la y la que sabe que lo que yo pensé que el que va atrás y se pone así cuchicuchi le puede desbalancear el que va adelante en la caída de lado y y y y hasta el infinito y más así para que no así morir bajo tu responsabilidad te estaba mandando no peleen hombre le vas a dar o no apurarte le vas a dar le vas a dar y si no no le de no sé que le guste el salto del diablo démosle si es feo este graciado si nunca andaba con moto con esta abusada aprendió él la cosa que ha ido mucho pideos para aprender a hacer este tipo de cosas así con adrenalina lo único que necesitaba es que te apeste la vida es todo por eso que te apeste la vida y que te apeste si te quebras un brazo una pierna lo que sea no tenerle pasión en su cuerpo no no es que no es tanto la práctica es más que todo el valor los huevos pero para hacerse profesional sí y pensarlo bien en tu casa está media no yo no ha dicho ya bajo tu responsabilidad